...puesta en escena, los del piso de abajo, comparsa de Jesús, bienvenido. Señores de piso de arriba, ya por encima del hombro, feliz que pasé a una vida que se ha convertido en escondos. Y a mi lado engañaron, señores del piso de arriba. Soñé desde el piso de abajo, buscar un atajo y el cielo a tocar, y se me cayó el cielo encima. Yo no soy un ciudadano, al que atero sus manos, con una cadena, que arrastra la pena, con el pervío al mar. El diablo de la conformidad que me lleven los demonios. Siento, yo soy más que el ruido del pobre latido, pero un diablo ha ido, que es lo que tú me has convertido en lo que tú, que has convertido en lo que tú, que has convertido. Esto es lo que soy, amiga, al nene, es lo que tú querías, pues aquí me tienes un milagro, un paga y poder, un vulgar disparado, sin patrimonio. Lo que cotidianamente se conoce como un demonio. Yo me entroné, me romé, te violé, te boté. Deja mi frente, me dejé la bien, y mi súplica trataste con depresión. Porque te entraron por el oído izquierdo, y te salieron por el huevo derecho. Y ahora soy malo, 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 malo. ¿Adiós? ¡No! ¡Malo! Yo perdí todo mi patria, mi miedo, ya no le queda nada, no tengo ni miedo. Yo soy muy malo, 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 malo. ¿Adiós? ¡No! ¡Malo! 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 Y ahora me escojo pa' en el piso de abajo. Así... Que no vuelvas tranquilo... Que voy a por ti... ¡Que voy a por ti! y además que te digo una cosa el ascensor es muy rápido y tal vez que suben su velocidad de vértigo porque es que las ganas que le ponen la originalidad que le pone y sobre todo hay que buscar el sentido de las letras y tú observas las letritas que pone por agarrado, hipoteca patrimonio, o sea que es que ellos no van con... vuelve a ser bienvenido lo que ha estado haciendo durante estos últimos años, presenta ellos tienen una personalidad reivindicativa y la ponen un tipo de semejanza, digamos no es semejante el tipo y el título de la comparsa lo que luego quieren hacer son santos que roban son correlantes lo del demonio, ya lo veremos en el desarrollo del repertorio seguro que son diablos pero ojo que lo mismo vienen a a decirnos las cositas malas que nosotros la personalidad que tienen ellos en las letras las ponen seguro en esa comparsa pues... están perfectamente identificados una puesta en escena de cuatro junto con Artifex Artifex, exacto han diseñado ambos pues están perfectamente increíble ha sido lo de la proyección de las llamas, ¿eh? a lo largo de la presentación de los primeros minutos totalmente bueno, por el pasado un... un... otro... un... 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 dos... un... 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 Eso es, Nelly. Un alto en el camino, como buen caminante, un alto para descansar, tomar aire y sentarme a la sombra del árbol de la sabiduría. Y si hay que envejecer, enrajecer con maestría, un alto en el camino, para tomar impulso y sacarme los venenos, las rabias del concurso que vengo con el alma y la esperanza llena. He desandado el camino, vi que muchos hacen ruido, pero yo te he dejado en mi huella, en la misma esquina donde nos vemos jamás, cada febrero. Yo me quité la espinita, tú me dijiste la cita que nadie ha hecho de veros, yo curándome la guía, detenerte y no tenerte, pero antes muerto quedarte lo que tú no te mereces. Y si este año, la suerte decide que se repita la historia, y subo desde el piso de abajo hasta la gloria, te juro que brindaremos juntos en la calle. Pero si toca que lo pide, mi nombre y mi apellido, endulzaré mi verdad, pensando en la noche loca, que te has querido. ¡Qué declaración de humildad acaba de hacer Jesús, bienvenido en su grupo! Después de ese parón de un año y como... Reconociendo que el año pasado no podía traer algo. Pero si os dais cuenta, ha introducido algo que quizás el año anterior no tenía, que es el quejío de la comparsa antigua, con el que antiguamente se echaba de menos. Su estilo es suyo y la otra es fantástica. Suena a todo lo de bienvenido, pero hasta los del año catapum. Y sin embargo, es nuevo. Es que, bienvenido, decía Bernard Russell que en el arte, el hecho de declaración de amor. Más que el dolor del golpe, cobarde e inhumano, me duele todavía más. Que venga de tu mano, me duele más tu rabia, soberbio policía, tu furia y tu maldad para callar mi rebeldía. Más que el dolor del golpe, cobarde e inhumano, me duele tu arrogancia y verte convertido en un perro de casa. Más que el dolor del golpe, cobarde e inhumano, me duele todavía más. Más que ver mi sangre, corriendo por la acera, es más doliente el pecado, de que se te haya olvidado, que has nacido de la casa obrera. Más que ver mi sangre, que has nacido de la casa obrera. del canaria que te manda y cuando llegue la hora de no pedir las cosas por la afuera ni lleves ni rabia ni impotencia por bandera, entonces tendrás que saber dónde está tu sitio pa' que tu golpe te puede tenerte como enemigo porque si fueras valiente lucharía por tu ente, aquí conmigo ¡Qué tema tan difícil y tan complicado y que bien lo ha dicho! Pero vamos a ver, ¿cómo se puede decir tanto en tan poquito tiempo? El desfile, además tienen toda la razón del mundo, se está ahora mismo con un debate político nacional el exceso a la hora de reprimir un desahucio, una manifestación de cual tipo y tienen razón, pero nadie... ¡Vengo del infierno! Vengo del infierno, soy un monstruo del averno, una alimaña, un desperdicio, un animal y aunque tengo cuerno, tengo mucho menos cuerno que un político del mundo terrenal pero el riesgo de ser demonio no está tan mal la mente porque la vida pasa tan lujuriosamente que todo es perversión y bacanar y desenfreno que aquí no hay protección, lo hacemos todo, todo, ¡hápenlo! que no hay que madurar y abandonar la mala vida las drogas, las pibas y a través del celibato salvar mi alma pero esto hay que tomárselo con calma porque yo tengo un arma que con cualquier cosita que se me arma que se me arma, que se me arma 666, apunta al número del demonio 666, que compro almas de gaditanos 666, porque las almas de las nazinas viven las locuras más bonitas y los más lindos pecados y cuando me llevo alguna que vuelvo malo, 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 malo y malo ¡Cocándose el chico! Cocándose el higo, ha salido olvido hormigos en un vídeo que anda por la red social Más no hay que alarmarse porque todo hace su parte es lo que hacen normalmente un concejal ¡Ay! Pobrecita olvido que lastima de ella se ha quedado sin amigo y se ha quedado sin huella Dicen que por lo visto que el que se atrevió a colgar fue el mismo que colgó el paso doble de Juan Carlos Si se pone de moda entre alcaldía y concejales Los vínculos sexuales Metiéndose y sacándose lo que fuera Yo veo que Teofila lo hiciera Y ya por meterse, y ya si pudiera Podría meterse en el mismo higo La gorro ponda que ha puesto nueva 666, apunta el número del demonio 666, que compró almas de gaditano 666, porque en las almas de la nazita Viven las locuras más bonitas Y los más lindos pecados Y cuando me llevo al curar Me vuelvo malo, 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 malo y malo Y nosotros contagiados por esa maldad Anda que el estribillito no le va a ganar nada El estribillo está muy bien Me recuerda a los de Boscaíto O sea, el estribillo también Está muy ese estilo Ahí está, claro, este es el sello Yo creo que lo mejor que le puede pasar a una agrupación Es que no pierda su personalidad Evidentemente Que cualquiera que lo use Este es el sello Y que sea así Pobre diablo Un pobre diablo podría ser cualquiera Si este demonio se enamora de su demonio Señora, no le importaría que más se le fue en gotes Yo no estoy acostumbrado El amor me vuelve raro Y en lugar de malo me vuelvo malote Ella perrea Ella perrea Y yo perreo Y me posee Y la posee Y la posee Y la posee Un pobre diablo podría ser cualquiera Si te obligan a vivir la vida entera en un infierno Un pobre diablo podría ser cualquiera Si te roba la esperanza Y la esperanza De los sueños Y mírate tú Mírame a mí Yo era como tú Y me veo aquí El precio me pagó Condenado a vivir para siempre en el piso de abajo Yo soy un demonio de pies y manos saltado De corazón atado y derrotado Un perdedor contra el Estado Fracasado, borrado, derribado, crucificado Soy un parado, un desahuciado Un recortado, explotado, arruinado Engañado de esta crisis Y ya cansado, arrinconado, desesperado Pobre diablo podría ser cualquiera Si se cruza la delgada línea que se va a la calle De los que son uno más Entre un montón de gente igual A los que son absolutamente Nadie, 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 nadie Déjate poseer por mí Por un demonio en tu vida Muerde la fruta prohibida que yo tengo para ti Y déjate poseer por mí Por un demonio en tu vida Muerde la fruta prohibida que yo tengo para ti Y yo tengo para ti Hola yo soy Mala conciencia ese que se sienta en tu hombro de izquierdo El creador es el supremo A ver cuando te esperas pedazos Tenemos que comer fruta Bueno, antes de que te den por culo barba Hola yo soy Tu mala conciencia ese que se sienta en tu hombro de izquierdo Y te dice con vos como de recuerdo ¡Desquieta! Yo sé que en tu hombro derecho Tú tienes un aje, que aje Y que te dice toda la cosita buena Que a ti te hace falta Pa' comportarte bien Pero tú Hazme caso a mí Hazme caso a mí Después de que ese aje te traiciones Además de que decides ir pa' mí El aje a mí Me la come Ahora yo soy Tu mala conciencia ¡Desquieta! Es un diablo sino un corazón Que no late al ritmo de otro Que es un diablo sino una abracción Sin Dios, profeta, ni fe Un diablo en la garganta Que entonó la canción de despedida Y cuando quiso gritar Sintió clavada una espina Un diablo eres tú Un diablo soy yo Cada vez que dejamos por el camino Arrumados en un rincón Los sueños que un día tuvimos Un diablo son Unas manos vacías Unos pies que no caminan La pesadilla se vive durmiendo Despertándose Termina Pero nos frenaba el miedo Pero nos callaba el miedo El miedo Que no sabía Que aquí en el piso de abajo Ya somos la mayoría La absoluta mayoría La preventa mayoría La temida mayoría La impara la mayoría Se muy bien de lo que hablo Y a las horas de que la salva Por fin la aclaré el diablo En este maquia delico Mundo de vida y muerte Ser del piso de abajo Y estar vivo Ya es una suerte Y aunque yo sé que caminar Sobre una brasa es difícil Como a mi hombro Los dos podemos Con esta crisis Vamos a disfrutar Que esta vida es pasajera Y aunque nos han robado tanto Algo nos queda Y hay tanto por recuperar Que no vale la pena No vale la pena Quedarse llorando Para eso sirve el carnaval Para el reino de lo que no puede Y gritar cantando Quiero de que De ti Que va Que o no Eso quisieras tú Que el que ríe El último ríe Dos y tres y cuatro Y un millón de veces Quiero de que De ti Que va Que o no Eso quisieras tú Ahora es el momento Es el momento De que los demonios Incendien La calle Fuego 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 en la cadena Cuando caes la tarde Ese es el que no Mete en otra cita Donde yo quiero quemarme Quédame contigo Cali de mi carne Esta llama viva De nuestro amor Nunca se apague Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Agua chiquillo Me quemo 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 Sopra Quédame contigo Cali de mi carne Que esta llama viva De nuestro amor Nunca se apague 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 No 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 se apague ¡Bienvenido!